¡Y que viva el 2009! ¡Arriba esa mano! ¡Uh! ¡Arriba esa mano todo el que goza! ¡Seguimos o pagamos! ¡Vamos a ver! ¡Arriba esa mano! ¡Claro decir! Bueno, bueno, bueno. Damos la bienvenida a la gente del extranjero. La gente del norte de Escandinavia viene. Se ha hecho presente. Y bueno, vamos a hablar con la gente en directo. Cómo se convierte en esta fiesta, cómo lo está pasando y cómo lo va a pasar y cómo va a terminar. En conclusión, vamos a pedir la opinión de la gente a ver cómo lo están disfrutando. Ahora mismo tengo delante de mí a un gran organizador de todos estos eventos. Año tras año, ¿no? Ahora mismo quiero preguntar, ¿cómo está viviendo la fiesta? ¿Cómo lo está disfrutando y qué le parece todo esto? Muchas gracias por haber venido a toda esta gente que le gusta la forra. ¡Y que viva esta fiesta del 2009! Bueno, todo el mundo lo ha ido escuchando y queremos escuchar.